No existen impedimentos para que las tienditas de abarrotes de la ciudad ya puedan implementar un sistema de pago por tarjeta. No existen impedimentos informáticos para el control de inventarios. Tú registras tus entradas y si tú estás de manera automatizado, de manera digital, sabiendo qué es lo que cobras, pues sabes cuánto es lo que dispones. Aunque son pocos los establecimientos que ya operan bajo este sistema, muchos otros que podrían adoptar este tipo de tecnología no lo hacen por temor al cambio. O sea, es como a personas mayores que tal vez no se acostumbren a usar la computadora, no sentirse vigilados. Sin embargo, también hemos visto a personas mayores ya utilizando la tecnología que te puede dar tu teléfono, tu smartphone ya. Cualquier persona utiliza el WhatsApp o tiene su perfil de Facebook. O sea, yo creo que hay que trabajar mucho con el cambio de mentalidad y esto es por bien y por evitar la extinción de este tipo de negocios. Uno de los objetivos al modernizarse consiste en poder hacer frente a las grandes compañías de tiendas de supermercados y evitar la desaparición de estos pequeños negocios populares. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.